al salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah que la subhanahu wa ta'ala nos ha dado una nueva oportunidad un nuevo día una oportunidad de acercarnos más a él inshallah que nos facilite este día y nos haga buenos creyentes y nos haga firmes en el din shallah quiero hablarles hoy de algo que he visto entre los musulmanes y es la cuestión política la situación social más allá de lo individual nuestra participación en el en el entorno social lo que en inglés se llama engagement no es el nuestro desarrollo nuestro involucramiento con la política y la situación social en la que vivimos es una situación importante saber qué postura tomar pero antes de entrar a este tema yo quisiera decir algo que quizá suena un poco radical pero no podemos ignorar el corán y la sunna cuando pensamos en nuestros asuntos tanto individuales como sociales no podemos hacer a un lado el gran marco teórico que tenemos dentro del corán y de la sunna entonces antes de enfocarnos realmente a nuestra participación política o ciudadana también debemos de tenemos que considerar el marco teórico de nuestro de nuestras fuentes nuestras fuentes islámicas que están por algún motivo por algún motivo no salas subhanahu wa ta'ala nos ha revelado una forma de vida y a la ordenado que sigamos sus órdenes y que sigamos el ejemplo del profeta mohammed sallallahu al-sallam y que veamos hacia las mejores naciones que busquemos los ejemplos y también que obedezcamos la gente a nuestros líderes o sea el islam reconoce y fomenta que exista un liderazgo entre nosotros como también las leyes y hoy pues tenemos personajes hay una una amplia un espectro muy amplio de amplio de de posturas a respecto de cómo vivir el las leyes no la gran mayoría de los musulmanes hoy pues seguimos el mundo secular y eso es de lo que quiero empezar a a mencionar no así es importante hermanos y hermanas que empecemos a considerar nuestra historia no yo insisto 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 que todo musulmán todo musulmán hoy debe de enfocarse a estudiar los primeros 300 años a profundidad de nuestra historia islámica a profundidad todo lo que haya estudiarlo contemplarlo a profundidad y luego de estos 300 años ir viendo de los primeros 300 años ir viendo momentos transformatorios de la UMA por ejemplo lo que pasó en la Isapur de las nizamías con Nizamul Mulk el Bagdad la nizamía de Bagdad al-Ghazali la influencia de estas escuelas la continuación de las nizamías por las madrasas y la divulgación de esta Andalucía hasta hasta las fronteras de China por el Jurasan y luego de esta escuela ideológica del Calam y de pero que traía también cosas buenas como principios de Usul, Kawaii, etc. también tenemos que ver y yo insisto muy a fondo lo que sucede a partir de Ibn Teimia que es una figura importantísima no podemos ignorarla en el estudio del desarrollo islámico tanto teológico como eh 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 jurisprudencialmente ¿no? hay muchos aspectos que él abarca que que influyen sobre grupos y movimientos y posturas de fiqh y de y de ajida que hoy seguimos eh y también tenemos que considerar ok viendo los primeros 300 años viendo enfoque en nuestra historia también tenemos que ver lo que pasó en los últimos 300 años en la historia universal o sea qué es lo que pasó el liderazgo de de las civilizaciones qué fue lo que pasó hay que entender muy a fondo la ilustración el movimiento de la ilustración y pues a lo mejor este tema les llama la atención eh no quiero causar este fantasías voy a tratar de basarme en en hechos y en cosas que sí deberíamos de contemplar ¿no? o sea tampoco podemos ignorarla porque tenemos como aquellos muslims que ven estas cosas como muy fantasiosas y lamentablemente hasta los escolares de de ellos este están están de repente hacen cosas un poco fronterizas ¿no? fronterizas dejémoslo así empiezan a decir bueno es que esto no o sea lo que Allah dice en el Corán y lo que Mohammed dice en la sunna o lo que está establecido en la sunna y lo que es de la sunna auténtica del profeta Mohammed tenemos que tomarlo muy en serio muy en serio y lo tomamos como dicen los americanos face value así literal ¿no? y luego vemos como fue entendido este bien y ejecutado y practicado por las primeras tres generaciones pero es muy importante los primeros 300 años o sea no hablo de las primeras tres generaciones sino los primeros tres porque bueno eso es bien importante esa es la la crema nata pero los primeros 300 años eh que abarca este los fuqaha la gente del hadith ¿no? los muhaddifun este y el imam Ahmed que es una una figura bien importante que influye sobre las posturas de del imperio de Bagdad del imperio abasi y a continuación lo que de ahí se desenvuelve luego la influencia este de sobre este mismo imperio y luego el traslado y el como cae este imperio este ya un poco antes de los tiempos de Evintamia eh ante los mongoles ¿no? y luego como estos mongoles se convierten al islam y luego las relaciones este entre el post ayubismo ¿no? por darle algún nombre el post ayubismo después de 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 Salahuddin ¿ya? y este el 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 afianzamiento de del imperio eh abasi por medio de los mamluk esto es bien importante entenderlo y ver el desarrollo este seguir la historia y ver el desarrollo de los de de las posturas que debemos de tomar y entender nuestra situación y ver los movimientos que existían en estos movimientos en en los momentos de nuestra historia y entenderlos y interpretarlos pasamos mucho tiempo hermanos estudiando cosas preciosas del islam sí pero eh a veces nos olvidamos de ver el islam de una manera un poco más más holística y para tratar de interpretar y entender cómo realmente debemos aplicar el islam eh a veces confundimos beya con shahada a veces hay que entender la sira del profeta mohammed sallallahu alaihi wa sallam el periodo de de la meca entenderlo bien entender la transformación desde el beya desde la segunda beya de acaba no donde ya la shahada no solamente era algo que se hace en el templo como como hoy interpretamos en el mundo post eh revolución francesa o sea este mundo secular como si fuera meramente así como lo que se llamaba antes beya tul nisa o sea la la beya el juramento de las mujeres y este es un tema importante o sea el beya de las mujeres era como menos condicional que el beya del rijal de los hombres porque implicaba jihad y otras cuestiones ¿no? otras obligaciones sociales o sea cuando eh hacían beya al profeta sallallahu alaihi wa sallam o sea era más de una shahada o sea era un 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 contrato social eh y esto es importante y algo que hemos perdido desde el califato de los otomanos aunque también a veces y idealizamos mucho nuestros califatos eh el concepto de tener un liderazgo es bien importante eh pero nunca nosotros como musulmanes no creemos que nuestros que el califato es ideal o sea nunca fue así o sea hay que estudiar nuestra historia o sea el el liderazgo o sea dijo hay que obedecerlo porque conviene más tener un liderazgo que no tener nada ok pero nunca santificamos el liderazgo ¿no? esto es bien importante que lo entendamos porque muchos confunden las cosas en este aspecto o sea nuestros líderes no eran santos salvo y no hay santos de entrada en el islam ¿no? estoy hablando un poco más eh cotidianamente ¿va? pero en el islam pues no hay santos porque el único santo pues es Allah subhanahu wa ta'ala al kudus ¿no? el es el libre de defecto ¿va? que es la el entender de de la palabra santo o sea no en el islam no existe el concepto de santos aunque lamentablemente pues si hay con las corrientes espiritistas espirituales que a veces hasta espiritistas parecen eh esotéricas eh del sufismo ¿no? eh sobre todo el el sufismo post eh mameluco ¿no? o bueno sobre todo con la eh con el de este Ibn Arabi hubo una transformación muy profunda en el entender este del sufismo ¿no? eh pero ese es otro tema a lo que voy es de que eh esa interpretación no siempre a nivel sociopolítico económico de muchos trae eh eh un un rezago y nos prohíbe un poco eh ver el islam de una forma más holística o sea así como no podemos aislarnos meramente en el espiritismo pero tampoco podemos desasociar el islam del contexto general holístico ¿no? sobre todo de la ley pues eso fue lo que le pasó a los cristianos ¿no? este movimiento gnóstico o sea el movimiento gnóstico islámico también existió y empezó de una forma muy filosófica con la gente del con los Mutasli la gente del Kalam este y luego se fue sumando justamente al Ghazali fue el que fusionó este la teología Mutasli y Kalami con eh este misticismo esoterismo este que realmente ya donde se para como que él dice que ya hay un como un conocimiento oculto y desde ahí pues Ibn Arabi lo disparó más ¿no? que le dicen el Sheik el Kabir y de ahí pues ya tenemos gente hablando de que pues ven y hablan con el profeta en vida y este este tipo de cuestiones pero no es el tema de ahorita pero es parte del paquete pack and parcel de lo que existe hoy ¿va? porque hay muchísimo de esto ¿no? muchos de los que hoy dicen que son este este Asshare Maturidi o lo que quieras no me gusta esto de de etiquetar no me gusta mucho pero si hay que entender que hay diferencias y hay movimientos y hay hay ideologías que se fueron formando y desarrollando y nuestro sulema del pasado le han dado un nombre ¿no? y a veces es el nombre a a los propios fundadores de lo que quiero ahorita platicarles sin quitarles mucho tiempo inshallah es estos últimos 300 años que hemos vivido como civilización a la cual nadie se escapa los musulmanes también fueron influidos pero este de una forma un poco diferente los cristianos fueron asimilaron muy bien este este nuevo movimiento que lo han llamado la ilustración que empezó de una forma este eh racional ¿no? eh que ha influido por los racionalistas islámicos ¿no? y mucha filosofía islámica influyó sobre el pensar medieval de del del mundo bárbaro cristiano del mundo europeo ¿no? este y se fue desarrollando por medio de Tomás de Aquino luego este se fue desarrollando este pensamiento de ir tratando de fusionar la teología el entender hasta que llegaron al con el con la teología hasta que llegaron al al renacimiento y también llegaron ya al desprendimiento que sin duda tuvo mucho que ver con con Martín Lutero y con el la ética protestante pero obviamente ya venía un bagaje este una influencia islámica en esto pero también hay raíces este judeo cristianas en esto sin duda y estas raíces pues permitieron al cristianismo asimilar muy bien un nuevo monarca un nuevo sistema de gobierno que porque no no los comprometía porque para el cristiano pues ellos ya habían abrogado la ley ellos creían que en el que alguien no había amor que alguien murió por sus pecados y que ya no hay realmente canon o ley o sea Martín Lutero como que cuestionó la autoridad de su liderazgo canónico ¿no? lo que era el Vaticano o toda la historia pues del Sacro Imperio Romano y es importante entender que para los musulmanes este proceso que fue más tardío obviamente algunos países musulmanes apenas se independizaron pero gran parte de ellos pues fue después de la de la Primera Guerra Mundial ¿no? o sea ahí empezó con la caída del Imperio Otomano pero pues la de los pueblos eh cristianos esto ya había empezado este un siglo o más antes ¿no? antes de la Primera Guerra Mundial eh o sea empezó de hecho en el siglo 18 ¿no? ahí fue donde empezó y realmente la el desarrollo y la idea de del contrato social este y todo todo lo que conlleva ¿no? de este de este Newton que eh Francis Bacon Descartes que empezaron a a a entrar a una cuestión de empirista en cuestionamiento poco más de ciencia donde ya se valía inclusive cuestionar eh el canon eh hasta cierto punto porque todavía había persecución religiosa severa pero de eso también de la red de la guerra civil inglesa muy interesante ahí empezó mucho movimiento y de ahí salieron eh este movimiento o sea Hume Locke este salieron con con posturas un poco más hacia un contrato social hacia los derechos civiles hacia cómo manejar esta situación entre el el monarca el líder y la el pueblo ¿no? entonces pues hay Montesquieu y pues esto esto lo debemos de saber hermanos pero hay que entender por qué estamos como estamos hoy entender el sistema ¿no? y hay que entender que hay que hubo transformaciones muy severas en diferentes épocas ¿no? o sea hacía grandes rasgos el o sea después de estas revoluciones eh la francesa la inglesa la francesa la americana muy importante la americana benjamin franklin los fundadores del estado americano jugaron un rol muy importante en a nivel global ¿no? y de ahí pues hay muchas teorías porque no tenemos datos sólidos ¿no? pero que que de hecho por medio de la masonería este hubo inclusive un plan este a largo plazo para una transformación y un removimiento del clero ¿no? o sea realmente en eso en esa época era remover el poder clerical y pues este nuevo movimiento eh muchos ligados al mazón a los mazones no todos pero muchos empezaron a a influir ¿no? este Thomas Paine es un un ejemplo ¿no? y algunos muy agresivos ¿no? como voltear contra la religión en en general pero el islam todavía no jugaba un rol porque veían el mundo islámico como eh como un imperio aparte ¿no? y era en 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 mucho por muchos años era el imperio a derrotar ¿no? era por muchos siglos fue el imperio a derrotar ¿no? y hasta el último imperio el imperio británico pues eso era su su objetivo ¿no? en la primera guerra mundial los medios era como que eh hacia Turquía ¿no? e irse y dividirse el imperio eh otomano ¿no? y esto es una realidad y no podemos ignorarlo bueno ya cuando entró ya empezaron formar sus contratos sociales sus constituciones los musulmanes no jugamos un rol un papel importante y por eso también tenemos que considerar que viviendo en el occidente o sea si tenemos que cumplir con los contratos sociales pero en un contrato siempre hay dos partes o sea nosotros no hicimos ese contrato social no lo hemos ratificado y no lo hemos firmado ni ni o sea por inercia ahí seguimos ¿no? nuestros líderes ya en el entorno islámico si han optado por esto ¿no? al formar también sus propios contratos sociales y si vemos los contratos sociales por ejemplo de las primeras naciones como este los otomanos ¿no? o sea el estado turco secular con Kemal Ataturk pues fue una constitución este muy masónica ¿no? donde ni religión no entró en el contexto pero ves por ejemplo el de Pakistán el de Pakistán es muy interesante el de Indonesia tiene tintes este el de Egipto tiene tintes eh y ya empiezan este a a incluir el concepto islámico lamentablemente y creo que es algo que tenemos que contemplar hoy eh la situación de de Saudi Arabia porque bien o mal este ellos tenían un tenían un modelo independiente ¿no? y es importante siempre contemplar en nuestra identidad hoy el hecho de 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 Mohammed ibn Abdul Wahab y este este post eh ideología eh 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 salafi hanbali ¿no? o sea hay que entenderlo porque a veces eh los salafistas sacan las cosas de contexto completamente ¿no? pero hay que entender este este movimiento revolucionario que fue algo autónomo autóctono este independiente y que no entraba dentro de las esferas del desarrollo de la ilustración inclusive se estaba dando a la par y eso es un un principio muy interesante porque he escrito de este tema y es importante que lo analicemos pero regresando a este modelo pues este el modelo de la ilustración post revolución francesa pues pasó por varias transformaciones ¿no? y hay que considerar que uno de los primeros eh de las primeras cosas más importantes fue este el desarrollo de de estas naciones modernas ¿no? y la formación de nacionalismos y ya aunque era una un modelo de la ilustración pues se empezaron a formar muchísimas naciones ¿no? antes eran bloques ¿no? eran este bloques de cuatro o cinco fuerzas eh políticas eh pero se fueron formando estas naciones hasta que hoy pues tenemos doscientas naciones pero en un principio pues había países realmente soberanas habría que cuestionar eso pero eran mucho más soberanas al sistema general como lo son hoy ¿no? o sea la soberanía de México este hace doscientos años no era la misma que hoy ¿no? o sea antes si había más soberanía soberanía en el sentido y no por favor esto esto es nacionalismo los detesto este o sea ya no son soberanos al sistema ¿no? ya no son soberanos al sistema ¿no? o sea tienen deuda pública tienen deuda extranjera este tienen compromisos y contratos sociales con instituciones entidades foráñas este todas las naciones lo tienen ¿no? y este es un problema en el o sea un problema sistemático y eso es lo que debemos de conocer bien los musulmanes porque este hay que saber where we stand today hay que saber este sobre que sobre que estamos parados ¿no? o sea nosotros decimos en nuestro dua wath bit agdamina o sea haz firme firme nuestro nuestra este nuestra postura o sea cuando estamos parados haz bit agdamina o sea que estemos sin andar tambaleando o sea firmes eh y esta es una característica de los musulmanes ¿no? eh eh hay que hay que leer el corán subhanallah hay que leer el corán bunyanun ¿no? o sea como bunyanun marsus eh o sea cuando nos parábamos en las filas del jihad éramos como un bunyanun marsus un una un edificio firme ¿no? los sahaba cuando rezaban inclusive en filas los pájaros descansaban en los hombros de de los sahaba o sea había orden este había así libertades la sabía o sea no somos o sea no buscamos un modelo stalinista como repito eh nosotros no creemos en un gobierno utópico no creemos en un gobierno un gobernador utópico creemos en un creador perfecto pero el humano es débil fuimos creados débil tenemos debilidades y nuestros líderes a través de la historia cometen errores ¿no? los mejores de ellos pues los tenemos primero con el profeta que era profeta y era como humano ¿no? pero era humano o sea era un ser humano como nosotros y esto es bien importante que que no deshumanicemos la figura profética que como tanta gente que santifica lo ha hecho o sea era un humano igual que ustedes a diferencia con la diferencia que con la diferencia que recibió el la revelación y esta revelación es lo que enalteció el ejercerlo practicarlo y y preservarlo ¿no? surat al asr la perseverancia en el camino es bien importante también este modelo de la ilustración hermanos ha pasado por diferentes periodos ¿no? empezó un nacionalismo tremendo y nunca se puede separar la cuestión política de la económica y hay que entender la economía también post la primera guerra mundial lo que se fue desarrollando o sea Hitler y estos nacionalismos no se dieron gratuitamente ¿va? a Hitler después del tratado de Versalles fue obligado a y todos los alemanes a pagar eh gastos de guerra y y y tenían compromisos severos ¿no? no podían tener este un ejército este no podían militarizarse estaban seriamente castigados por este la la triple alianza ¿no? y y y esto era intolerable para los alemanes y justamente ¿no? este no no defiendo el nacionalismo de Hitler o sea ya lo mencioné en este video o sea yo detesto los nacionalismos pero también el globalismo tampoco eh es la solución y esto es a lo que va esta plática ¿va? la transición de este nuevo orden mundial al sistema mesiánico eh después de la después de la segunda guerra mundial pues empezaron empezó realmente un corporativismo corporativismo porque en la misma guerra mundial eh después de de la de lo que llaman la gran depresión hubo cambios eh importantes en la cuestión política y en todos los sentidos ¿no? hubo una reacomodación entonces estuvo la 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 empezó un corporativismo ¿no? porque este después de esta gran la de la gran este empezó el 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 prácticamente el nuevo orden que no era manejado así era Roosevelt lo que realmente quería era este fortalecer la economía ¿no? y regresar un poco a la época de los 20's de los roaring 20's ¿no? del del sistema americano y este y este y Roosevelt ya veía que tenía que incluir la cuestión europea no podían aislarse como Rudrow Wilson lo haría este al no aceptar ser parte de la de la liga de naciones ¿no? y Rudrow Wilson era un poco un poco a aislado ¿no? se quería aislar del mundo un poquito un poquito como hoy Trump pero Trump es otro boleto hay que entender esa la este fenómeno que no es Trump sino es lo que hay detrás de Trump y esto es a nivel global ¿no? o sea Trump es no más una parte de esto pero como musulmanes where do we stand? where do we stand? aquí ¿cuál es nuestra cosa? después de la segunda guerra mundial y con el este corporativismo ¿no? o sea que se empezaron a los gobiernos se empezó a usar dinero de la recaudación dinero de la reconstrucción ¿no? de los fondos de reconstrucción de Europa y de Japón y demás se empezaron a fortalecer grandes corporaciones ¿no? o sea ustedes analicen las grandes corporaciones a nivel mundial los primeros empezaron con muchos de ellos gran parte de ellos empezaron con contratos militares en la segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial este recibieron muchos subsidios pero seguía un gran problema para el el modelo este una cuestión era las cuestiones navieras es importante entender también que que los americanos realmente eran o sea los americanos salvaron el todos quedaron realmente endeudados con Estados Unidos o sea este nuevo imperio ¿no? no salió de la nada ¿verdad? realmente fueron el legado del imperio británico o sea rescataron al imperio británico y este el imperio británico les dio acceso a sus colonias ¿no? sobre todo a las que tenían petróleo ¿va? y los hizo parte del cartel el cartel petrolero y empezaron ya a fortalecerse ¿no? después sobre todo después de la segunda guerra mundial o sea de la primera guerra mundial y la caída del imperio otomano los ingleses muy hábilmente dividieron la el mundo islámico y casualmente pues se enfocaron en Irak y en Irán los ingleses le dieron a los franceses algo que ellos mismos sabían que no tenía petróleo y este y pues empezaron a controlar mucho a los alemanes pero ok pauta aquí o sea después de entender este corporativismo la fortalección también tenemos que entender el sistema monetario que era todavía medio nacionalista o sea cada cada país tenía su fluctuación de su moneda nacional que que estaba causando grandes problemas países como Alemania o sea hay que entender cómo este lo que ocurría con el 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 devaluaciones que vemos ahora con 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 el 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 bolívar venezolano no es nada en comparación con lo que pasó con el sistema monetario de Alemania eh no antes de la primera guerra mundial y después empezó a ver entonces tuvieron que reunirse sobre todo los miembros de la OTAN y varios países de varios lados del mundo y en en Estados Unidos formaron un sistema que se llama Bretton Woods se encontraron hoteles en Bretton Woods y decidieron eh eh lo que se dice en inglés peg eh the dollar to gold no o sea la idea era como tener fijar la moneda una moneda al oro y escogieron el dólar porque pues porque el dólar realmente era el que estaba rescatando la economía en ese entonces los que traían lana era precisamente Estados Unidos eh y bueno luego empezó una guerra fría ¿verdad? entre la Unión Soviética y Estados Unidos y esta guerra fría este pues como que bipolarizó el sistema político económico ¿no? eh donde había pues dos opciones ¿no? querías un sistema un poco más para estructurar eh porque todos los dos eran capitalistas esto no esto es donde los comunistas me 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 causan porque este o sea creemos que el socialismo no es o sea estos modelos son igual o más capitalistas ahí tienen el China como ejemplo China como ejemplo o sea es o sea realmente el capital siempre va a existir ¿no? la diferencia es de que el capital se va acumulando en el politburo ¿verdad? de la Unión Soviética o sea o sea Stalin era súper capitalista por favor ¿no? no más que ya no más ellos como hoy los chinos o sea los chinos son súper capitalistas pero si tú no tienes buena relación con el Partido Comunista no sirve para nada nunca vas a tener lana capital no va a haber menos de que te alíes y sigas este ese modelo eh eh monárquico ¿verdad? y bueno bien o mal el sistema americano pues si daba libertades el problema es pues también se empezaron a capitalizar algunos mucho más que otros pero luego ya empezó a cambiar el sistema este con la caída del muro de Berlín y con la apertura o sea Nixon es importante que entender en los setentas Nixon también le dio un golpe al sistema económico pero no tuvo de otra realmente tuvo que remover el dólar del oro porque ya eh los bancos no podían aguantar este eh los bancos en Suiza que había realmente una relación real entre lo que había en bóveda y lo que había de oro ¿no? entonces este los que controlaban eh eh esta este equilibrio entre oro y y y en prisión eh en en billete eh estaban en Suiza ¿no? este era por eso Suiza tiene tanta importancia financiera ¿no? hasta la fecha porque en en el tratado de Bretton Woods se acordó que que en los bancos de Suiza iban a a controlar la volatilidad entre oro y y y y billete este pero se descontroló por la guerra de Vietnam entonces Nixon quitó y empezó a fluctuar el dinero de de una forma este sobre los mejores assets ¿no? sobre los los assets financieros eh los instrumentos financieros más convenientes y pues ahora sí que una batalla entre el entre el cartel petrolero y el el financiero ¿no? el los bancos este esto o sea a lo mejor los los canso con esto pero sí es importante que los entendamos hermano porque realmente los patrones de nuestras naciones supuestamente soberanas son los bancos centrales los bancos de los bancos centrales ¿no? hay que entender por ejemplo quién formó eh el FED ¿no? el Federal Bank de Estados Unidos y las bancas centrales la historia de ellos le recomiendo hay muchísimos libros mucha literatura algunas un poco sensacionalistas pero entre entre líneas puedes ir entendiendo realmente los hechos de lo de lo de lo fantasioso pero sí es real que que el sistema bancario hoy controla eh los instrumentos de la economía y por ende también la política porque o sea le dicen a los políticos que tienen que hacer para conseguir dinero este y esto es a veces hasta avergonzante pero es una realidad eh porque no tienen como separarse de este sistema pero a su vez este sistema está en graves problemas serios problemas y a esto voy o sea después de la caída del muro de Berlín eh en el 91 y ya la este eh 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 con Gorbachev ¿no? que que capitalizó nuevamente y abrió el mercado de la Unión Soviética ¿no? vimos a Gorbachev hasta haciendo anuncios de Pizza Hut yo lo vi es que los milenios y ya los centenios pues no han visto esto o sea no han visto esta transformación pero este el mi generación este lo lo vivimos lo vimos ¿no? o sea yo fui de aquellos que de repente viviendo en Estados Unidos o sea de repente sentía este el temor de repente de de buscar un bónker ¿no? o sea para refugiarnos o sea algún atentado de 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 la Unión Soviética contra Estados Unidos ¿no? aún en México de repente se sentía este temor ¿no? y bueno y empieza a regresar un poquito de ese temor ¿no? veíamos películas este el día después ¿no? o sea todos quedamos un poco traumados con esa película ¿no? eh pero estas son las realidades hay que entender que bueno con la caída del imperio de de la Unión Soviética eh empezó ya como un fluido muy grande entre el mundo entero de de capital crediticio porque empezó a a fomentarse el crédito empezaron a llegar a países enteros bancos a forzarlos a agarrar créditos para desarrollar sus naciones y estos eh esto no era gratuito ve iba con se condicionaba ¿no? y esta es la diferencia hoy de China China eh eh bueno también lamentablemente China también anda o sea China ya empezó a condicionar los préstamos ¿no? Estados Unidos condicionaba moralmente los préstamos ahora China condiciona políticamente los préstamos ¿no? por ejemplo dice o sea ya están endeudado ya el patrón de Pakistán pues es China o sea dijo ok yo te voy a dar cincuenta sesenta mil millones de dólares para hacer esa vía pero nos vas a dar con esa vía este acceso al mar Pérsico y pues eso es un movimiento político de China porque aunque no pague Pakistán China se va a quedar con una base militar ahí en 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 una región que él quiere China quiere controlar ¿no? eh y hay que entender que hay todavía un conflicto o sea hay una guerra fría constante en el manejo de estos créditos y en el manejo financiero o sea hay una una guerra realmente contra el dólar ¿no? o sea hay varios nichos contra el dólar contra el petrodólar este contra los bonos americanos y hay una una simbiosis este entre los poderes porque no se pueden separar no se pueden destetar aunque lo están tratando de hacer ¿no? hay que entender estos aspectos de la economía o sea como China o sea hay que entender que hoy por ejemplo los bonos más prestigiados o sea los que eran de triple A los más importantes los alemanes los suizos ahora te dan un interés negativo en pocas palabras hermanos a lo que voy es de que viene ya hay una cuestión seria que cuestiona o sea ya hay una situación que cuestiona el sistema político que ya vimos que no está funcionando ya vimos la gente pensante ya vio que es una farsa realmente el sistema político actual es una farsa o sea ganan los que tienen lana ganan los que este el voto popular este super manipulado les dan promesas baratas a las masas y también pues siempre hay grupos influyentes que logran hacer política de esta manera y y de igual forma el sistema capitalista esto o sea es por los dos lados no crean que que todo es color de rosa nada es color de rosa en el sistema político actual a nivel global y hay que entender que esto es un movimiento global y que no hay una soberanía no es una mentira creer que nuestras naciones son soberanas y hablo inclusive de eeuu eeuu no es un país netamente soberano no depende de grandes empresas depende de cash flow depende de muchas cosas en el exterior aunque quisieran creer lo contrario este hay muchos demasiados intereses para decir que es una nación meramente soberana eso se ve este a veces en el campo de batalla pero este aunque estén intimidando a otros países y metiéndose a otros países no quiere decir realmente que uno es más soberano que el otro no los dos siguen intereses y tienen dependencias severas no eeuu después de que de este compromiso con los países no sabe cuando empezó empezó a esta oleada de crédito y comprometieron los bancos grandes comprometieron a los países en desarrollo dándoles mucho dinero para que pudieran desarrollar este sus países también pues tuvimos una crisis severa no estoy acelerando un poco el tema pero tuvimos una crisis severa en el 2008 y hubo por primera vez en la historia un nuevo nuevo factor una cuestión que se llama quantitative easing pero este que es la expansión este cuantitativa no o sea empezaron a imprimir billetes a lo loco y a editar este bonos gubernamentales y bonos y empezaron a meter mucho dinero al sistema tanto a antes eran muchos proyectos de infraestructura y todavía lo son que empezó otra oleada de eso y muchos proyectos y mucha este mucho dinero empezó a entrar a la bolsa muchísimo como jamás en la vida la bolsa las bolsas alrededor del mundo sobre todo la estadounidense el footsie de Inglaterra están infladísimos infladísimos están mucho dinero el especulativo está en este en estas bolsas como nunca antes no y también hay muchísimo dinero en bonos hay derivatives no sé si me entienden lo que digo con derivatives derivados pero hay cientos de trillones americanos en el sistema o sea hay mucha gente pues a lo que voy que tiene papeles o sea los capitalistas ahora tienen papeles de que que tienen dinero o sea tienen pagar eso ¿no? pero no tienen este realmente assets sólidos físicos reales ¿no? y ese es un problema porque cuando unos empiezan a cobrar sus pagares este que ahorita ha sido una transacción de unos pagares por otros pero cuando empiece a haber esa transición va a haber un problema eh pero es empezamos con un sistema que se llama expansión cuantitativa que ahora ya empezamos no lo han dicho pero pues estamos en 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 quizá la última fase para tratar de resolver esto que es se vendría siendo el q4 ¿no? se habla del q3 el q4 ya empezó realmente pero no tienen de otra forma o sea antes regular el sistema monetario se regularizaba con los intereses que de por sí nosotros sabemos ¿no? que es haram ¿no? pero este sistema que empezaron los setentas de aventarle crédito a todos eh pues hacían fluir controlaban un poco la economía subiendo y bajando la tasa de intereses ¿no? eh pero ahora no ahora pues los intereses están hasta en 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 negativo en algunos países ¿no? entonces pues nomás siguen metiendo eh dinero a la economía y para poder que que sigan gastando y y poder seguir este con el con el la situación y por eso vemos en todos lados vemos eh el dinero se le se le regala a los grandes empresarios literalmente se le regala se le está regalando a los grandes empresarios el dinero ¿no? y ahí es donde pues la clase media el pequeño capitalista que islámicamente es muy válido este ser capitalista el el islam no es comunista ¿no? mucho menos comunista en el sentido leninista y marxista y ¿no? o sea porque no somos el 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 islam es este es una creencia es y implica también el derecho o sea hay que querer para su hermano lo que quiere para sí mismo pero tiene el derecho en el islam este de de ser fuerte ¿no? de hecho el profeta sallallahu alaihi wa sallam decía que al mu'minu qawwi jayru ahaba illallah al mu'minu daif ¿no? y muchos entendían esto como fuerza económica ¿no? que el creyente fuerte es más amado y más querido en los ojos de Allah que el débil ¿no? o sea el mu'min fuerte y decía Mohammed sallallahu alaihi wa sallam que hay que que es válido envidiar a solo en dos casos o sea la envidia es haram ¿no? pero es válido en dos casos ¿no? este aquel que aprende el din y lo enseña pero no con él esa envidia así de querer quitarle a uno para tener lo otro sino de querer para uno mismo eso también ¿no? y y el el que tiene dinero el que y que lo gasta fisa vila porque el dinero realmente se mide cuando se gasta ¿no? y bien decía realmente que el dinero se valora en el gasto o sea porque en el zam sentarte sobre dinero no o sea una cosa es tus inversiones físicas reales y otra cosa es el dinero ¿no? esto a veces lo entendemos mal o sea el dinero no es un asset no es un un bien realmente ok ok bueno pues ya dije varias cosas ahora no más quiero vamos a hablar rápido de esto en que nos encumbe en que nos interesa esto en que nos interesa esto porque como musulmanes debiese de interesarnos esto pues miren hermanos como musulmanes debemos de saber que este mundo no es eterno debemos de saber que eventualmente este mundo va a llegar a su fin y que los que han muerto antes de nosotros serán resurrectos en un día donde ya no va a haber retorno ¿no? cada quien tendrá lo que hizo en esta vida de forma individual de forma individual seremos juzgados de forma individual pero de forma social el corán y el profeta mohammed nos han enseñado que hay modos vivendos y que este modos vivendos tendrá sus altas y sus bajas y que los musulmanes que viven bajo la sharia y que obedecen a Allah tendrán mejor fortuna en esta vida y en el más allá ok esto es bien importante que lo entendamos el obedecer a Allah tanto de manera individual como de manera social nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala el obedecer a Allah no es un culto de templo el Islam no es un culto de templo el Islam abarca muchas esferas de toda la vida mundanal ¿no? o sea cualquier libro de fiqh si lo abren tienes el fiqh del ibadah el fiqh del ibadah el fiqh del mu'amalat el fiqh de las transacciones y el fiqh de la ibadah ¿no? tenemos haqul adam o haqullah tenemos el haqh de Adán y el haqh de Allah subhanahu wa ta'ala ¿no? tenemos este prioridades en el Islam que hay que entenderlas o sea el occidental a veces no entiende o sea no es fácil no puedes entender álgebra sin entender aritmética o sea es imposible los más intelectuales del occidente es muy difícil que comprendan el Islam es muy es muy difícil o prácticamente imposible que entiendan el Islam porque el Islam está construido sobre el imán y los escolares del Islam no solamente no son no meramente son colectores de datos sino también tienen taqwa y tienen un entender y tienen un imán este y es bien interesante es importante entender esto como musulmanes todos estos temas o sea repito mucho la frase es importante porque los son hermanos estamos descontextualizando el Islam y nuestro contexto musulmán de una forma terrible como musulmanes pero bueno para concluir ya porque ya hablé 53 minutos es demasiado no sé si si me estén siguiendo alanos de paciencia y fuerza es de que estamos ya empezando una una transición no una transformación pero no hablo de la local ok para mis hermanos mexicanos este no me quiero meter a analizar estoy hablando a nivel global a nivel global va a empezar ya a ver seria un cuestionamiento serio social sobre los contratos sociales sobre los valores democráticos sobre la moralidad sobre el sistema económico sobre la usura va a haber un reacomodo completo y yo creo que creo como musulmán que va a haber un sistema mesiánico nosotros sabemos que va a regresar jesús como musulmanes sabemos esto no sabemos cuándo no sabemos cuándo es cerca pero no sabemos el tiempo solo lo sabe Allah para el tiempo con Allah pues este un para nosotros lo que pensamos o sea para la un una un año con nosotros o sea un año con Allah es cincuenta mil años con nosotros o sea nomás para que nos demos color o sea es realmente el significante el tiempo este en esferas más allá cuadridimensionales no con Allah es los tiempos entonces decirle o sea decir que en el año tal esto se va a acabar no hay que tener esperanza o sea siempre el profeta salam salam nos dijo hay que tener esperanza de vida no aún en los tiempos más críticos no si eres bueno pues deseas seguir con vida para seguir haciendo buenas obras si él es malo deseas seguir con vida para que tengas puedas eh enmendar y corregir tus malas acciones ¿no? hacer touba corregir hacer buenas acciones para que en el día del juicio seamos resurrectos como buenos creyentes ¿no? eh entonces no hay así o sea un poco como la gente del ISIS como que ya dicen ya es y ya están esperando y ahí van a estar hasta que lleguen las tropas de este no no va por ahí hermanos este por ahí no va pero pues estoy abierto al anal al análisis ¿no? pero tampoco va por con para ignorar eso o sea es muchas cosas de las que maneja ISIS son reales ¿no? o sea estos grupos ¿no? estos grupos no todo lo que dicen estos grupos o sea no podemos descartar todo lo que dicen o sea decir ahí están locos y jalas no tienen muchas cosas de lo que dicen son reales muchas cosas de lo que practican a veces fuera de contexto son de la Sharia ¿no? este pero hay que entenderlo hay que ver cómo aplicarlo ¿no? este cómo lo aplicaba Omar al-Jatab cómo lo aplicaban los califas o sea cómo se aplica la Sharia también es bien importante entenderlo cómo formas un un contrato social eh pero se viene una tinte eh mesiánica ¿no? donde ¿por qué? ¿y cómo vendrá? pues obviamente si este sistema en el que estamos en la actualidad va a haber una transformación pero va a ser una transformación costosa ¿no? o sea ya vivimos lo que nuestros padres abuelos vivieron la gran depresión eh y duró más de una década eh yo creo que Wallahu alain pero estamos hablando también como de una década década y media o hasta dos décadas de reajuste a lo que se va a venir o sea va a venir un un reacomodo de todo ¿no? un cuestionamiento de todo entonces en esa transición que eventualmente van a encontrar un modelo que ya va de lockdown ¿no? o sea ya de controlar ya o sea ya las fuerzas van a decir bueno ya estos errores ya los tuvimos ta 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 y va va a ser un un movimiento realmente mesiánico eh con tintes mesiánicos eh pero falsos ¿no? y ahí es donde va a entrar el daljal mientras que va a haber un pequeño movimiento un poco más ligado a al liderazgo este islámico a la obediencia a Allah y todo esto tendrá diferentes tintes altas y bajas pero ya ya va a empezar este como que abrirse esa brecha ¿y cuánto tiempo tardará? pues Allah ¿no? Allah solo Allah sabe pero si debemos de como musulmanes irnos preparando hermanos preparando para que sepamos distinguir en lo que es falso y verdadero porque va a haber muchas promesas muchas cosas este falsas que nos van a prometer van a parecer muy verídicas en muchos casos vamos a estar este uy atrapados que Allah nos proteja atrapados ¿no? este porque pues van estas grandes empresas también muchos de los los grandes bancos van a estar desesperados van a estar atrapando a la gente en varios aspectos ¿no? o sea van a los ciudadanos van a volverse realmente eh soldados de sus naciones ¿no? o sea va a haber otra vez mucha fitna va a haber mucha fitna eh y los musulmanes debemos ir viendo qué es lo que vamos a hacer ¿no? si viviendo en países musulmanes vamos a tener eh contratos sociales independientes ¿no? que yo en lo personal ya lo he dicho creo que es la mejor opción ¿no? que pudiéramos ser algo así como los menonitas en México un acuerdo con el ejecutivo un contrato a largo plazo decirme ok mira nosotros queremos vivir así ya sea y condicionar y poner en un contrato social entre musulmanes una comunidad eso va a requerir mucho pero quizá con después en las crisis y en las cuestiones difíciles pues los musulmanes van a tener que fortalecer y unificar a lo mejor logremos tener una comunidad fuerte yo por eso siempre he dicho que es importante tener el del din bien como es y también necesitamos tener este fuerza económica o sea los musulmanes necesitamos fuerza económica y bueno ya me alargué demasiado wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu y